Ya, ¿te gusta como huele? Te pinto la azucarita Hola 4bits, bienvenidos a los domingos de libros y más libros Hoy como seguimos aquí en veranito y no los quiero hacer el verano muy pesado Les voy a hacer un desafío infinito De verdad, yo soy muy mala para eso porque mi cerebro rápidamente se bloquea Lo he visto mucho en Booktube Y siempre he pensado que no merecía la pena hacerlo porque soy realmente mala Pero bueno, al final he decidido que lo voy a hacer porque no se me ocurría que otra cosa grabar Honestidad ante todo 4bits Mami 4bit no les miente jamás Lo normal, o sea 60 segundos y decir todos los libros que se me vengan a la cabeza Y tengo que decir que no he preparado nada porque soy así de responsable Así que a ver cómo nos va Aquí, no sé si, es que no van a alcanzar a verlo Bueno, pues vamos a empezar, vamos allá Espero que todo vaya bien, de verdad Voy a intentar no mirar para nada hacia allá Así que se ven que cierro los ojos es porque estoy conteniendo la respiración Y bueno, vamos para allá Mujercitas, Harry Potter y la piedra filosofal Harry Potter y el prisionero de Azkaban El nombre del viento El temor de un hombre sabio La sombra del viento Una mujer justa El último encuentro 24 horas en la vida de una mujer Mujercitas, hombrecitos Misery Todo oscuro sin estrellas Orgullo y prejuicio Cumbres borrascosas Estudio en Escarlata Los perros de Baskerville Dios, Dios, Dios 50 sombras de Grey Crepúsculo Todo lo que pudimos haber sido tú y yo Si no hubiéramos sido tú y yo Hijas del frío 1Q84 Pues nada, eso Ya está Soy muy mala bajo presión Lo digo de verdad Lo olvido todo Y hasta que llegamos con el video del día de hoy Sigan pasándosela bien Sigan ahí en playa, sol Tomando piñas coladas todo el día Mientras yo estoy trabajando mucho muchísimo Pásensela bien Espero que se hayan pasado genial Viéndome hacer el ridículo Y viendo como mi cerebro se oxidaba Por la presión del tiempo Me he pasado muy bien con ustedes Como siempre Y ya solo me queda recordarles Que ustedes y yo tenemos una cita El próximo domingo Para hablar de libros Y más libros Los quiero muchísimo Mis queridos 4bits Adiós Mua 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 Mua